Wichy Todo empezó sin querer en la pantalla de mi celular Dame un mensaje, te quiero besar por molestar Cinco minutos después me respondiste, yo pienso igual Y comenzó la fantasía más loca que se ha podido ver Y comenzamos a ser, de un poder testo sin mar de placer Nunca pensé que podía pasarme, nunca lo imaginé Que con un par de mensajes me iba a enamorar Tengo imposible de un amor distinto a los demás Amor de texto, una aventura Que cruel manera de jugar Una locura Donde mi ánimo propone Cosas que con palabras no me atrevo En este mundo tan loco y tan nuevo A ti te encuentro Amor de texto, una aventura Y aunque me tengas que mentir Miénteme que me gusta Que no era forma de encontrarte Cuando a poquito me enamoraste Me vuelvo a loca esperando que lleguen Tus mensajes Amor de texto Y comenzamos a ser, de un poder testo sin mar de placer Nunca pensé que podía pasarme, nunca lo imaginé Que con un par de mensajes me iba a enamorar Tengo imposible de un amor distinto a los demás Amor de texto, una aventura Que cruel manera de jugar Una locura Donde mi ánimo propone Cosas que con palabras no me atrevo En este mundo tan loco y tan nuevo A ti te encuentro Amor de texto Como una aventura Y aunque me tengas que mentir Miénteme que me gusta Que era una forma de encontrarte Cuando a poquito me enamoraste Me vuelvo a loca esperando que lleguen Tus mensajes Amor de texto Amor de texto Gracias.